hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo de porque monje argo déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez si he completado la liga pero mi aventura a uno de por la región de yoto está en el juego no aún no acaba lo cual me falta la región explorar la región de canto a fondo estoy aquí con el cual empecé la batalla del campeón igual a participar fue el primero en participar en la batalla contra el campeón porque las tenían chiarados y sabemos que los chiarados se comen un x4 de los ataques de tipo eléctrico y si es rayo no lo aguantan de muy buena manera se está repantigando a una consola wii tenemos hasta en yoto eso ya lo mostré en el primer episodio pero voy a ir por canto pero con un equipo 5 y mismas un miembro del equipo seleccionado a jonathan el profesor él me ha dicho que tenía algo para ti no quería no quería ir por fuera de cámara para así poder pasar esa cinemática ahora voy a donde está el profesor él a hablar con él jonathan aquí estás te llamé porque tengo algo para ti es un ticket barco ahora puedes atrapar pokemon encanto es donde voy a ir el barco parte de ciudad olipo pero a estas alturas eso ya lo sabes jonathan ya lo ha recorrido con todos sus pokemon si vas a canto saluda profesor oak de mi parte ya salimos de es como estamos como en los principios el principio pero voy a a cortar esa parte para luego y a cortar esa parte y nos vemos en ciudad olivo ya hemos regresado al estamos en ciudad olivo y aquí estamos con con es el papá de los civis que el cual saben el cual el resto de los civis los cría a través de él y ahora nos vamos al barco y aquí están todos mis civis y pokemon que no lo es aquí están mi primer ibis, mi segundo ibis y los tres ibis y aquí está el profesor y aquí está el profesor nada tan una vez que despides una hora de campeón más intensa a pesar de tu posición no descuides la pokedex tiene que estar a la altura déjame echarle un vistazo voy a mejorar tu pokedex en el modo nacional modo nacional activado completarla porque es un trabajo más que arco pero tienes que intentarlo o o es tardísimo tengo que ir a grabar la radio de ciudad trigal por fin pasa a la región de canto no si pasas por pueblo paleta ya te a ver por mi laboratorio y enséñame cómo llevas la pokedex de acuerdo ahora vamos a hablar con el señor del ferry SS aqua ese es el ferry de SS aqua un ticket de barco es un ticket barco muy bien la empresa en suite que el barco va a zarpar acuerdo ya voy va a hacer la primera aventura de mis ibis jeje un viaje por canto perfecto contigo completamos el embarque empezamos y el y hay salida del barco vaya vaya nos subimos perdona es que soy un manojo de nervios quien te ha desaparecido eres muy pequeña si la ves por favor házmelo saber de acuerdo la de saber muchos pasajeros son entrenadores algunos están deseando luchar contra ti en sus camarotes y quita que quieran luchar mejor si entreno a mis ibis hola peque quiere luchar si si camilo va a sacar un deli bear es uno de los pokemon menos utilizados vamos a tirarle 5 rayo y acabamos con deli bear eres fuerte si si están en un perfecto nivel todos sin excepciones ahora vamos a hablar con esas señoritas de aquí no no tienen una visada que se acerca para desafiarlas es que soy una niñata ah nada más lejos de la verdad que no soy una niñata soy una mujer hecha y derecha jajaja y si empezamos con la batalla doble contra las gemelas y tec saca fampi y este diurza y ah justo los dos ibis de los dos ibis que aparecieron en joto espion evoluciona por amistad un ibis de día y hombre evoluciona por amistad noche vamos a empezar con un potente psico rayo a fampi y que jeffrey haga una pinta ante diurza vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa vamos a ver qué tanto daño nos causa vamos a cambiar de oponente 5 rayos para ter diurza acabamos con él y pinta para acabar con fampi listo ya están las gemelas pectas aquí te cortas competimos ahí viene nuestra madre a y eso parece eso vamos a hablar con esa madre sí 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 ya ya lo sabemos y listo solamente quería probar vamos a el segundo las escaleras de una vez entiendo que el señor esté ahí nervioso porque su nieta ha desaparecido luchamos contra no hay nada mejor que un combate en mi tiempo libre y luchamos contra nadie más nadie menos que si me imagino nelson saca macujita un pokemon de tercera generación contra un etion bueno tenemos la ventaja de tipo vamos a ver si este psico rayo es suficiente para acabar con una cujita sí es suficiente lo gasto para aumentar el nivel 40 y la rata que hay bueno cualquier era voy a poner a rápido y para así para que gane experiencia por lo menos giro de fuego falla sé que le causó muy poco daño pero lo atrapamos en el rollo y vamos a ver si el rollo y no cae aprovechándome de eso voy a curar su perviente pues no espera ese movimiento voy a tirarle el golpe de cabeza de mantien mientras está atrapado en el giro de juego un doble filo ojo eso no va a quedar no nada bien y yo voy a colocar a electro y vi para un ataque rápido y sacamos con este reata que hay o podemos parece que no hay, no hay revivir es bueno es una gracia, ataque rápido si, ataque, se va no pierda, se ha acabado el descanso un momento, camas, vamos a ver si en unas me reserva salud aquí hay una barista, voy a buscar camarote para restaurar sus puntos de salud mis puntos de salud ahora si vamos a ver esta es mi habitación parece que no si, esa es, seguro es no, no es bueno voy a seguir buscando hasta encontrar mi habitación bueno vamos a ver hola bueno esta es mi habitación para sabrá para así para mi aquí debe ser si, aquí es así así me curo y encima hay un pc lujo, no? en caso tarde que haya terminado el capítulo listo usaría a buscar a mi compañero tras que haciéndose del trabajo en alguna parte muy vago usaría a buscarle pero no puedo abandonar mi puesto mmm supongo que no ganaré si no lo tomo en serio mmm busquemos al marinero más bien y si y si no y si si no que se no y aquí está ese es tu camarote de que Pokémon les ha herido en una 7-7 y eso lo curará vamos a hablar con el marinero eso es pasajero si un momento ahora que me acuerdo hay uno que está en la cama y aquí hay una Wii que me había quedado dormido se te ocurre insinuar algo así un marinero de servicio además se escondería escarciaje dejan historias y ponte en guardia sacate Pokémon bueno tenemos que luchar contra él el marinero Jesús saca macho mala eso ni mala pinta voy a cambiarlo por o ahí para así para que reciba un movimiento de tipo lucha en lugar de Jerry aún tiene la solución se ha hecho un poco de daño voy a tirarle 5 rayos y acabamos con macho a choco a choco posiblemente vaya a traer la insulta a la línea evolutiva derrotamos a macho Psydogg, Electro Ibi fue perfectamente con él Sarrayo Cada día voy cambiando de Pokémon para acompañar a los Eevees, durante la aventura por cuanto Le trae el día a aumentar nivel 40, lo cual es hora de... Ahora que me has ganado, me han abierto los ojos, no le cuentes al capitán que estaba echando una cabezada, ¿eh? De acuerdo, voy a... Le trae de repartir experiencias para dárselo a Psydogg, va a reemplazar ese objeto por el carbón Sí, a que también gane experiencia Lo que es esa es la idea, ¿no cree? Sí, es joven, le he echado una buena bronca y no volverás a esquiarse Bueno, vamos a ver, es el motor Aquí está, hay un extintor Ah, aquí está la niña Capitán, venga, juega conmigo Me aburro como una ostra Quiero jugar un poquito más ¿Qué? Ya que él no tiene ganas, ¿quieres jugar tú conmigo? Vamos a jugar al expandiente Primero me escondo yo Cierra los ojos Busquemos a la niña Aquí no está Busquémosla Aquí hay una dominguera Aquí no está la niña Sí, vamos a dejar el capítulo por hoy Y otro día continuamos Eso, es todo por hoy Si les gustó pueden darle click en el botón Me gusta acá abajo Si es la primera vez que les une mis videos Suscríbete Este video todos los días De acuerdo al horario de mi canal Antes de despedirme pueden enviarles saludos A Garby7na Matsuyungamer Soulblaze Y Bloom Origami Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal!